El silencio quiere entrar, nos preparamos para escuchar. Había una vez una nena que estaba sentada en un banco de una plaza. Era linda y con ojos grandes. Su mamá estaba sentada en otro banco con otras señoras. Unos nenes se le acercaron y le dijeron, ¿Querés venir a jugar? Y ella dijo, no puedo caminar. Los chicos se fueron a seguir jugando. Y uno de esos nenes llamó a sus amigos y les dijo, vengan, les tengo que decir algo. ¿Qué podemos hacer para que la niña no esté sola? Pensaron, pensaron y pensaron. Y a uno se le ocurrió que se acerquen ellos al banco y hacer juegos sin correr ni caminar. Todos se acercaron y le preguntaron cómo se llamaba y que querían compartir un ratito con ella. Sofía me llamó y estoy muy contenta de que vengan porque tengo muchos juegos y que no hay que correr. Todos estaban contentos jugando hasta que se hizo de noche y se tuvieron que ir. Pero le dijeron a Sofía que mañana trajera de nuevo la mochila que iban a jugar con ella. Sofía, feliz, le contó a su mamá. Se subió a su silla de ruedas y se fue cantando feliz. Colorín colorado, esta historia ha terminado. ¡Eso! Gracias por ver el video